Choque de tranvías en Rusia El Ministerio de Salud informó el jueves que unas 90 personas, entre ellas 5 niños, resultaron heridas en el siniestro ocurrido en la ciudad de Kémerovo. A pesar de los esfuerzos de los médicos, una víctima murió. Nos reuniremos con los familiares. Sin duda prestaremos toda la asistencia necesaria. Las imágenes muestran cómo un tranvía perdió el control en una bajada y embistió a otro que recogía pasajeros en una parada. El Comité de Investigación de Rusia, encargado de indagar delitos graves, declaró que había abierto una pesquisa sobre el hecho.